hola hola true seekers true seekers oye un día hermoso mágico como los otros un día soleado primavera y hasta acá casi se está tornando como un clima de playa aquellos que les gusta la playa entre otros true seekers respiremos primero elevar la vibración elevar la frecuencia qué más estamos haciendo elevando esa energía sabroso absorbiendo seprana vamos a absorber ese prana un día hermoso afuera aprovechando de que oye la naturaleza ya está floreciendo quiere mostrar lo mejor de su ser de su presencia como tal porque qué es lo que pasa ya es tiempo que la gente igual que las personas empiezan a salir con sus chores empiezan a salir con sus franelillas ya empiezan a quitarse los abrigos y entre otros especialmente aquellos que están en zonas de primer mundista entre otros aquellos que están saliendo del invierno ya bueno en un caso oye o o lo que yo venimos a hablar de o yo vengo de hablar de de eso de no podemos de de verdad luchar contra la naturaleza que quiero decir con esto que o sea la naturaleza inclusive de nosotros ok este entre nosotros tenemos nuestra naturaleza baja que es nuestro cuerpo y nuestra naturaleza alta que es la mentalidad la espiritualidad entre otros a eso que nos hace seres humanos que nos da la diferencia entre nosotros y los animales ok y bueno siendo siendo la especie más inteligente de este planeta ok tenemos que pagar por nuestra forma de vida lastimosamente y los animales allá están gozando un puyero albin la ardilla están gozando un puyero la vaina nosotros estamos viviendo un mundo tan falso que la verdad en la actualidad da miedo truth seekers nosotros no podemos luchar contra la naturaleza entre nosotros mismos que quiero decir con esto que mucha gente está con está teniendo tendencias de tener o sea teniendo tendencias salvajes ¿no? que es lo que yo vengo diciendo así sea sea rico sea pobre sea santos no sea santo x todos vamos a pasar por la misma vamos a ser probados de la misma forma y todos nosotros por dentro tenemos un yigui yang interno un lobo oscuro y un lobo claro lobo negro un lobo blanco que quiero decir con esto hay que alimentarlos a ambos porque si si alimentas a uno solo llega al otro y se motina y lo mismo viceversa con el otro ¿verdad? y quiero decir con esto que hay que alimentar nuestra naturaleza tanto la baja como la alta y hay casos muy especiales la cual la gente pretende ser otra cosa y y se olvida de su de su naturaleza se olvida de su naturaleza baja se olvida de su naturaleza alta un ejemplo muy especial hay 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 muchísimos hay muchísimos casos de curas que están teniendo están suprimiendo están tratando de anular su naturaleza baja y tienden a tienden a salir de ese problema de la peor forma porque o sea digo yo porque no pueden este salir de otra forma ¿verdad? la naturaleza sexual por ejemplo todos la tenemos sea lo que seamos lo que seamos ¿y qué es lo que pasa? que hay personas que que la la pueden suprimir un tiempo y nada más y llega un momento que puede 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 manifestarse puede compartir eso con con una pareja como normalmente lo haría o a través de la de la masturbación ¿verdad? pero una forma muy probada yo diría que sería de mostrar esto a infantes ¿verdad? de casos de pedofilia ¿ok? yo vengo hablando de de un caso reciente que pasó hace poco con un monje que se llama Dalai Lama que les puedo mostrar el video el el ¡Gracias! Una cosa que yo vengo diciendo ¡Ey! No está fácil eso Porque ¿Qué es lo que pasa? O sea O sea Ya después de que estás tan alto En el budismo En cualquier otra religión La verdad Este Se descubren este tipo de actos Que la verdad No son puros No son sagrados para nada ¿Verdad? Y son muy degradantes Más bien ¿Verdad? Y torna una persona Tal cual Dalai Lama O sea Fue Fue Bueno Él es famoso Él le pone ahí En el budismo Entre otros ¿Verdad? Saliendo de la Tibet Ok Y Bueno Ese es un ejemplo Muy 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 Bueno Lamentablemente Un ejemplo Que dice Oye mira Tienes que alimentar Tanto la naturaleza baja Como la naturaleza alta Porque ¿Qué es lo que pasa? Y hacerlo de la forma correcta Porque O sea Obviamente Este tipo de cosas Puede afectar Puede afectar Muchísimas cosas Y de paso que O sea O sea No es sagrado Escuchar el ser interno O ser superior Que nos dice Mira No hagas tal cosa No deberías ¿Verdad? Este Y no reaccionar Ante eso Sino que más bien Echarte para atrás Un pausa ahí Y pensar en las cosas True Seekers Palabra cierta Lo que yo vengo diciendo True Seekers O sea Que alimentar Ambas Ambas O sea La naturaleza baja Y la naturaleza alta Ponte tú Un símbolo oculto Que pasa bastante En simbolismo Un Un mago Manejando un dragón Tú no quieres estar peleando Con un dragón El dragón El dragón Peleas van a haber En cierto punto Pero que es lo que pasa Si el dragón te gana Significa una cosa Si el mago Si el mago le gana Le gana al dragón Significa otra Los dos nunca van a morir Te lo digo de una Esto pasarán las películas Y eso Pero en el simbolismo Ambos nunca van a morir Y siempre va a haber Ese conflicto Pero Que es mejor Andar En un Conflicto Constante Entre ambas naturalezas O estar En paz Fluyendo Dejando que El mago Se monte en el dragón Y dejar que el dragón Te lleve Utilizar este dragón ¿Verdad? Para Llevarte a donde tú quieras Llevar al mago Donde él quiera ¿Verdad? Esa es una Esa es una filosofía Bastante fuerte Lo que El verdadero significado De manejar al dragón En paz En tranquilidad Ese significado Lo vas a encontrar Porque Yo hasta para explicarlo Cualquiera me cree loco Bueno Vamos a dejarlo así Básicamente Buscarle la forma ¿Verdad? Una forma Buscarle la forma A que el dragón Te beneficie Y también El mago ¿Verdad? Tanto el mago Y el dragón Te beneficien Ambos Vamos a hacerla así Está allá Cada quien Para descubrirla Pero Coño Dalai Lama Este Verga Coño O sea Un ejemplo Bastante real Lastimosamente Lastimosamente Porque Dalai Lama O sea Querer Salir De esa naturaleza Baja De la forma Equivocada ¿Verdad? Esa vaina Solamente Perjudica ¿Verdad? Perjudica a la persona Como si fuera Bueno No solamente La forma religiosa Sino La forma De creibilidad Este Entre otras cosas La popularidad Empieza a bajar Drásticamente Este Y otras cosas Negativas ¿No? Porque Esas cosas Si Este Son ilegales Primero que todo Son Inmorales ¿Verdad? Y También Le haces daño Al niño Entonces O sea No se llega A ningún lado Pues True Seekers Bastante Bastante Recomendado Mira O sea Buscar la forma De De como hacer Que O sea En el simbolismo ¿Verdad? La naturaleza Alta La naturaleza Baja Trabajen En conjunto ¿Verdad? Trabajen Pacíficamente Este Alimentar Tanto al yin Y al yang ¿Ok? Y Y Tiene una vida Pacífica Porque ¿Qué es lo que pasa? Podemos ser Lo que queremos ser Pero La naturaleza Ambas naturalezas Van a estar ahí Van a estar Este Enfoque Van a estar Van a necesitar Frutos Van a necesitar Ser alimentados ¿Verdad? Hace una zamba Ahí Mami ¿Me entiendes? Un pam pam ¿Eh? Coño Este Hay que disfrutar La vida Tal cual Somos seres humanos ¿Ok? Y Y Debemos más bien De gozar Pues gozar De la vida De De los frutos Que nos da la naturaleza Este De los frutos Que nos da De cada quien Nuestras bendiciones Este Tus bendiciones La familia ¿Verdad? Este La pareja Si encuentras Si encuentras Tu ¿Cómo se llama? Tu flama gemela ¿Verdad? Te felicito ¿Ok? Porque Están allá afuera Las armas gemelas Benditos Benditos Hay que Absorber Ese Parana Disfrutar Del mundo Allá afuera Este Ver tantas Ver las bendiciones Tal cual Las bendiciones Van y vienen Uno lucha Para Obtenerlas Más bien Lucha Para mantenerlas ¿Verdad? O sea Eso es fuerte True Seekers Y eso Es parte De la vida Tal cual Y siempre Siempre Tener eso En mente O sea Tener ambas Naturalezas En conjunto Para que no haya Choques Más adelante Alimentar Ambas partes ¿Ok? Y O sea ¿Qué es lo que Vengo diciendo? Porque también O sea Que nosotros Vamos Vamos a estar En claridad Vamos a estar En oscuridad Y todo Paso a paso Todo pasa ¿Verdad? Todo lo malo Pasa después Todo lo bueno Viene Si uno Lucha Si lucha Y Y Y Y Estás agradecido De la vaina Mantienes Tus Tus Bendiciones Esto pasa Sigue ahí Se queda ¿Verdad? Te hay que Demostrar Siempre Que Que Nosotros Estamos agradecidos De que Oye Que nosotros Queremos Que nuestras Bendiciones Se queden Con nosotros Que se queden Contigo Las bendiciones ¿Me entiendes? Estás fuerte True Seekers Que no hay Ningún Otra Tu Vas a querer Pasar Diez años Con tus Bendiciones ¿Verdad? Y ser agradecido Siempre Que Que Pasar Un día Al otro Y Perderlo Todo Porque Ves que O sea Luchaste Por tus Bendiciones Ya Lo Dominaste Eso Es mentira Esas cosas Van y Vienen ¿Verdad? Hay que ser humilde Hay que ser Agradecido Hay que contar Esas bendiciones Oye Mantener eso Presente Porque ¿Qué es lo que Pasa? Así mismo Uno mantiene Las bendiciones Fuerte Fuerte Y siempre Pendiente Con Cuidado Cuidado Lo que uno Tiene ¿Verdad? Así sea Así sean Dos camisas Dos pantalones Un par De zapatos Son Bendiciones ¿Verdad? Pues Una 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 camisa Por ejemplo Te dura Dos cuantos Años Y ahora Dependiendo De la calidad De la calidad De camisa Que tenga ¿Verdad? Truth Seekers Son muy especiales Como yo vengo Diciendo Alimentada Las dos naturalezas Las dos energías Yin y Yang Para tener Una vida Suave Para tener Una vida Dulce Muy importante Truth Seekers También Mantenerla Claro También Mantener Las bendiciones Tal cual Presente Ahí Porque O sea La Los materiales Van y vienen Van a venir Van a venir Y al cual Saben como Usarlos Eso es muy diferente Ese agradecido Humilde ¿Verdad? Truth Seekers Bueno Este Aquí yo les tengo Yo les tengo El libro ¿Verdad? Un libro Que yo escribí Hace poco Bueno Sí Más o menos Lo escribí Hace Mi nombre Es inoficial Por ahora ¿Verdad? Está publicado Mi Facebook Aquí yo les dejo El link ¿Verdad? Para que Para que vayan Y lo leen Ahí relajado A su tiempo La anticincopada Venga Este Tú sabes Muy lindo Muy de mente ¿Verdad? Porque yo siempre he pensado Que Los niveles espirituales Lo Lo que es Educación De la salud Y lo que es Este También Educación Como tal Deberían De ser Gratis True Seekers Y bueno Este Ustedes Hay que recordarles Que ustedes Son dioses Y diosas En Amnesia Y ya que están Despertando Saber que Las bendiciones Vienen de adentro Hacia afuera No al revés ¿Ok? Siempre se empieza Despertando tempranito ¿Verdad? Oye Vamos a ser agradecidos Dios Gracias por otro Día de vida O otros le llaman El universo Otros le llaman El alfa El omega ¿Verdad? Jehová Alá Yahweh ¿Ok? Este está allá afuera Este Mira en el cosmos Mira Moviendo todo Para la Ante para allá Agradecido todos los días Con Con madre Gaya ¿Verdad? La diosa Gaya Que ese Mira Se alimenta Entre otras cosas Rezar Que Dios mío Gracias Por Guiarme Al lugar Correcto Guiarme Por el camino Correcto ¿Verdad? Eh Guiarme A personas Maravillosas Permitirme Eh Tener Mis bendiciones Eh Estar agradecido Eh Escondió La naturaleza Y el tiempo Que todo Todo Está sincronizado Eh Todo es hermoso ¿Verdad? Llenar de Magia Tu vida True Seekers Bueno True Seekers Espero les haya gustado Les pueden dar like Eh Y gozarse De otro día Que Muchas oportunidades No hay mejor momento Que No hay No hay mejor No hay mejor Lugar Que yo pueda estar Que Que con las matas Con los árboles Los pájaros Un pájaro Carpintero Que escucho Por Eh Las hojas Y las plantas Así Es sencillo Bueno Que la pasen Muy bien Cuídense Chao